Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente Miss Tokio sale en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica por dentro Tia Claire. En el tercer puesto, ¿qué te dije? Cuarta Grahoffs, de colero Stanislav. Van llegando a la altura de los últimos mil metros. Miss Tokio por fuera y por dentro Tia Claire quedaron peleando. A un cuerpo, ¿qué te dije? A tres cuerpos Stanislav, de colera Grahoffs. Van llegando a la altura de los últimos ochocientos. Tia Claire ha dominado y sacó un pescuezo. Segunda Miss Tokio. En el tercer lugar, ¿qué te dije? Cerca por fuera Stanislav. De colera a tres cuerpos quedó Grahoffs. Van llegando a la altura de los últimos quinientos metros. Miss Tokio por fuera, Tia Claire por dentro. Siguen peleando. Recta final de la tercera del programa. Apareció Miss Tokio por fuera con medio cuerpo. Segunda Tia Claire. Tierra, tercero por fuera Stanislav. Cuarta, ¿qué te dije? En los últimos trescientos Miss Tokio en la punta. Miss Tokio, un cuerpo de ventaja. Segunda Tia Claire. Tercera, ¿qué te dije? Luego Stanislav y Grahoffs. En los últimos ciento ochenta. Miss Tokio por fuera. Tres cuartos de cuerpo. En el segundo lugar, Tia Claire que pretende regresar por dentro. En los últimos cincuenta. Nuevamente Tia Claire se hace de la punta. Un cuerpo, cuerpo y medio llegaron. Segunda Miss Tokio. El tercer lugar, ¿para qué te dije? Luego Stanislav de Colera Grahoffs. Gana la tercera del programa. El número uno, Tia Claire. Con la monta de Carlos Javier Herrera.